No, por favor. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de charlas de Educación Ambiental en Debate. En esta oportunidad vamos a hablar con Estela Lemes. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Estela es directora de una escuela rural, de la Escuela 66 de Gualeguaychú, Entre Ríos, que se llama Bartolito Mitre, y además de ser la directora de la escuela, actualmente está transitando una enfermedad vinculada a las fumigaciones con agrotóxicos. ¿Es así, Estela? Sí, es verdad, así es. Bueno, lo primero que te quería preguntar es que nos cuentes un poco cómo es trabajar en una escuela rural, para los que vivimos en las ciudades, es una realidad muy distinta a nuestro trabajo de todos los días. ¿Cómo llegaste a trabajar en la escuela? ¿Y cómo es ser la directora de una escuela que está en una zona rural y que aparte está en una zona que sufre las fumigaciones? Bueno, hace 19 años que soy directora de esa escuela, era una escuela muy chiquita, personal único. Hoy creció, hoy tiene 112 alumnos, es jornada completa y tengo 16 docentes a cargo. Cuando recién llegué a una escuelita rural, como tantas de nuestro país, ¿cómo es trabajar en una escuela rural? Es lo más hermoso que te puede pasar. Ah, creo que en mi vida hay un antes y un después de la escuela 66. Yo me inicié siendo ya casada, con cuatro de mis siete hijos ya nacidos, y me vine, estuve trabajando siete años en Islas, en el Delta Antrarriano, en Villa Paranacito, y me vine como directora de esta escuela sin conocer el lugar, pero me enamoré sobre el que llegué. Ahí di clases, era la directora, un vecino me prestó una vaca, y le daba la leche a los niños con la leche, ¿ahí me escuchás? Ahí sí, se te cortó, que dijiste un vecino, un vecino me dio y se te cortó. Un vecino me regaló una vaca, cuando yo llegué, y la ordeñaba y le hacía la leche a los chicos, a mis hijos y a mis alumnos, con un horno de barro, que me hicieron también a unos vecinos, elaboré pan, facturas, las reuniones de cooperadora eran muy esperadas, porque nos tomábamos los mates con las facturas calentitas del horno, un lugar maravilloso, es muy, muy bonito, y es muy lindo educar en medio de la naturaleza, era todo, era muy lindo hasta que llegó la soja. Y cuando vos te mudaste, conocías, te mudaste y empezaste a trabajar en la escuela, ¿conocías la problemática de las fumigaciones? No, en ese momento no, era el año 2001, no conocíamos nada todavía, no había aparecido la soja aquí, en este lugar, y la verdad que todo el mundo tenía ganadería, los campos aledaños a la escuela hacían ganadería, todos. ¿Qué pasó con esos? No están más. No, no, bueno, el auge de la soja y el creer que se podía llenar los bolsillos fácil, llegar a la 4x4, con poco trabajo arrendando el campo, sin importar que estaban poniendo en riesgo la vida de sus familias, que necesitaban y de sus vecinos, ¿no? Se te cortó un cachito, estaban poniendo, disculpame, estaban poniendo en riesgo la vida... La vida de su propia familia, de esos mismos, y la de los vecinos. Porque no solo la escuela, nosotros alrededor de la escuela hay familias, y esas familias fueron afectadas. Lo que pasa es que por ahí no se visibilizaba el problema. Cuando yo empecé a hacer denuncias, que empezaron a fumigar sobre la escuela, fuera del horario de clase, pero como yo vivía en la casa del director, que es la misma escuela, bueno, lo sufría. Un día de la madre nos fumigaron el asado del mediodía, porque era domingo y aprovechaban la hora, no le importaba nada. Entonces empecé a hacer denuncias a la dirección de ambiente de la ciudad de Guayaguaychú. Pero estamos fuera del ejido, nosotros somos zona rural, esas zonas grises que nadie se hace cargo. Exacto. Entonces, bueno, en el año 2012, la fumigación fue mucha y fue en horario escolar. Ahí sí hice una denuncia penal que estaba corriendo riesgo mis alumnos, más allá de que mientras no había clase, el riesgo no corría ni... Se te corta, Estela. Nuxes, esta vez, nosotros ahí, ahí. Me decías que cuando no fumigaban fuera del horario escolar, igual estaban en riesgo tus hijos que vivían ahí con vos. Claro, nosotros. Pero bueno, cuando fue en horario escolar era mi responsabilidad mucha, porque yo debo proteger a mis gurises, Exactamente. ¿No? A mis alumnos. Sí, claro. Así que hice la denuncia y bueno, y a partir de ahí, bueno, hemos vivido un montón de cosas. Sabés que, bueno, yo el otro día estaba leyendo por una cuestión mía, que es la Ley Nacional de Educación la que nos dice a los docentes que tenemos que cuidar de nuestros chicos cuando están en la escuela y es parte de las políticas de cuidado que tenemos que llevar adelante en la escuela. Y por eso yo te quería preguntar, en función de esto que vos contás, ¿no? ¿Cómo es estar trabajando con chicos que están en una escuela que es fumigada, que posiblemente, como vos decías al principio también, padecen las fumigaciones en sus casas? ¿Vos los has visto en todos estos años que llevas en la escuela enfermarse o desmejorar su salud a algunos de sus alumnos? Sí, sí, sí. Pasados los años, en esos momentos los niños eran 13 de 5 familias, y la mayoría son peones rurales o aplicaban la sustancia, el tóxico por pedido de sus patrones, ¿no? Por supuesto. Entonces, para los chicos era el remedio de las plantas. Ellos siempre hablaban del remedio que se le ponía a las plantas. Pasado el tiempo, sí, muchos problemas de, he visto algunos con problemas respiratorios. Lo que pasa es que el análisis que determina si tenés agroquímicos en sangre se hace solamente en Mar del Plata, en el laboratorio Farestay, entonces, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir. Yo tampoco la tuve, fui invitada por Médico de Pueblo Fumigado en el 2014 a una reunión que se hizo pedida por unos diputados y ahí nos ofrecen hacernos el, éramos 15, 16 docentes a hacernos el estudio, ¿no? Me sacaron sangre, lo llevaron, lo analizaron y bueno, me dieron la, sobre Navidad recibí la, la noticia de que tenía clorpitifosetil y al año siguiente me voy yo a Mar del Plata a hacérmelos nuevamente y ahí descubro que tengo glifosato también. Y, y, y en relación a eso, vos decías que, bueno, empezaron a hacer denuncias, no denuncias penales, ¿eso coincide también con el, con el inicio o el descubrimiento de tu enfermedad por el año? Sí, por supuesto, por supuesto, empiezo, yo ya tenía síntomas antes de tener el diagnóstico del resultado de los análisis, pero bueno, yo pensé que era debido a la edad, la premenopausia y demás, me faltaba el aire, los dolores musculares, pero en un momento tuve muchas pérdidas de equilibrio, no de conocimiento, pero sí de equilibrio y bastante reiteradas, entonces el médico que me atendía en Guayalhuaychú me dirigó a un neurólogo, este neurólogo es el que me atiende hasta hoy, pero primero me vio la doctora Borrás en el hospital Fernández, que es una toxicóloga ambiental, después me vio una médica en Paraná, pero que justamente trabajaba en el Ministerio de Salud de la provincia, así que ella no se jugó demasiado por dar un diagnóstico, ¿no? El médico que me trata ahora con el cual yo voy y me interno en su clínica, él sí me dio un diagnóstico, yo tengo una polineuropatía aguda producto de los agrotóxicos que está afectando mis músculos, por eso es que el trabajo que me hacen es de kinesiología, fisioterapia, también... Disculpame, Estela, ¿tenés el diagnóstico de Fabián Tomasi? ¿Es el que tenía Fabián? Es parecido el de Fabián era mucho más avanzado, el mío podríamos decir así medio un criollo que se tomó a tiempo y se está trabajando con eso, yo estoy medicada y haciendo la rehabilitación, entonces lo que está dañado ya quedó dañado porque la parte neuronal sabés vos que no se regenera, pero no permitimos que avance, ese es nuestro trabajo hoy. Y te pregunto, imaginándome la respuesta, Estela, estos tratamientos que vos estás realizando deben ser muy costosos, imagino que te lo cubre la RT o la obra social? No, la RT no, la obra social que tenemos los docentes en Entre Ríos, que es el IOSPER, cubre el 70% de un tratamiento, el otro 30% me lo tengo que pagar yo y me tengo que pagar también la estadía en el lugar donde voy a internarme, la comida, el viaje, bueno, es bastante costoso para mí, soy docente y soy el único dinero que entra en mi casa es mi sueldo, así que... ¿Y la RT no lo considera una enfermedad laboral? No, 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 en eso estamos, nosotros iniciamos un juicio a la RT en la parte laboral que solicitamos que se haga cargo de los costos de mi tratamiento. Pero bueno, ahora estaba ya próximo a que se decida, está en manos del juez y justo con esto de la pandemia quedó todo paralizado por ahora. ¿Y cómo fue para vos al principio, hace ya muchos años atrás, cuando empezaste con estas denuncias por las fumigaciones, hace unos días hablé con Yamila Vega y ella me contaba que al principio era como muy solitaria la tarea de la lucha, ¿no? Como que por suerte eso fue cambiando, pero que al principio era muy solitaria y a la vez quedaban muy expuestos aquellos que elevaban la voz contra estas fumigaciones. ¿Cómo fue esa situación en tu caso? Sí, la verdad es que es muy difícil, al principio fue muy solitaria, el reclamo de uno de los arrendatarios era que no podían llevar a alguien que aplique, que fumigue, porque estaba la maestra loca que hacía las denuncias, así que él no podía hacer su trabajo. Por otro lado, amenazas, encubiertas algunas y otras no tanto, porque no hace mucho, hace dos años, di una charla porque, a ver, todos los lugares donde soy invitada yo voy a dar la charla, lo hago gratuitamente, me pago yo los traslados, todo, y voy y lo doy porque es la manera de que la gente conozca qué es lo que está pasando y no dejen que pase en su zona, ¿no? Y hace poco fui a una charla en un colegio secundario y la sociedad rural quiso impedir la charla. Entonces, llegaron al colegio y se pusieron en el fondo del salón todos vestidos iguales, era una cosa que no podía creer yo, para amedrentarme, así que tuve que leer mi currículum porque querían saber por qué yo estaba dando esa charla que según ellos la tenía que dar la gente del INTA, ¿no? O los ingenieros agrónomos. Yo voy a muchos lugares a dar charlas, he ido a muchos. La historia de lo que me pasa está en el documental de Pino Solana, de Arce a los Pueblos Fumigados, estoy en algunos libros que han escrito algunos amigos y también forma parte mi historia del libro envenenado de Patricio Licelli, del libro, bueno, no me voy a hablar ahora, una de las cosas que hace el glifosato es la pérdida de memoria inmediata y a mí a veces me fue una mala pasada eso. Para los nombres y los títulos. Estela, ¿cómo es? Teniendo en cuenta que es en esa escuela donde vos trabajas hace tantos años y viviste muchos años y donde te enfermaste producto de las fumigaciones con agrotóxicos, ¿cómo es seguir yendo a esa escuela sabiendo que en esa escuela está el origen de tu enfermedad? Porque vos seguís yendo, yo miro en tu Facebook y todos los días haces un trabajo social espectacular en la escuela cocinando para los chicos, vi para el primero de mayo que cocinaron usted para la comunidad y demás, ¿cómo es para vos seguir yendo a esa escuela donde hace tantos años y a la que querés tanto y a la comunidad que querés tanto pero a la vez sabiendo que es el lugar donde inició tu enfermedad? Vos sabés que yo amo la escuela 66, es mi vida, nunca podría culparla de lo que me pasa para mí, lo que a mí me pasa es culpa de la gente que quieren guardar sus bolsillos sin importarle nada, entonces puntualmente a los dueños de los campos que fumigaron son mis enemigos, podríamos decirlo, ¿no? Que no son, pero bueno, son quienes te hicieron esto que yo tenga esto que me pasa. La escuela es un lugar maravilloso donde se trabaja muchísimo el cuidado del ambiente, nosotros tenemos un taller de educación ambiental, tenemos una huerta agroecológica, tenemos, hemos plantado nativas, replantado porque con las fumigaciones se secaron muchos árboles, tenía árboles de mandarina en la escuela en el patio y eran siete árboles y quedan dos nada más, entonces trabajamos todos los días, cada vez que uno de los chicos hace un trabajo sobre el cuidado del ambiente o presenta en la feria de ciencia un trabajo los nenes de tercer grado que hicieron el año pasado ¿qué hacemos con la basura en el campo? toda una investigación a mí me pone muy feliz y me olvido un poco de los dolores y de las cosas que pasan en estos en este tiempo en el cuadernillo de cuarto grado estaban hablando del carnaval ¿no? y una charla de por qué en la época del proceso militar no había carnaval y demás entonces la señora les pedía una murga un escrito una poesía algo que tenga que ver y los chicos tenían una murga que hizo una escuela de Gualeguaychú que se llama glifosato cero y vos dirás cómo la trabajaron ellos nosotros en Gualeguaychú tenemos glifosato cero ellos están en el campo pero bueno conocen todo lo que pasó han estudiado mucho y lo tienen lo llevan como bandera nuestra escuela es un poco emblemática en ese sentido así que es buenísimo porque claro porque muchas veces pasa por lo menos en las escuelas urbanas que la cuestión ambiental se estudia de otra manera se estudia de una manera más no tan problematizada que bueno eso es otra discusión pero por eso yo te quería preguntar cómo es enseñar o trabajar educación ambiental en una escuela donde el problema está ahí y es cuestión de abrir la ventana y más allá de todo lo que puedan decir los diseños curriculares que tenemos que enseñar hay un avión que capaz hace un ratito pasó tirando agrotóxico claro estos chicos no estuvieron en la época de que se fumigaba pero sí saben toda la historia saben la lucha ambiental que hay en Gualeguaychú por el tema de las papeleras se trabaja mucho y con mucha conciencia desde jardín de cuatro años a sexto grado que es lo que funciona la escuela de manera transversal la educación ambiental el cuidado de nuestra tierra el cuidado del ambiente y lo hacen con mucha responsabilidad y el tema de la basura que hacemos con la basura en el campo surge porque había un papel que se voló un nylon y estaban las vacas comiendo ¿qué pasa si la vaca se come ese nylon se muere? bueno toda una investigación que hicieron y con tanta responsabilidad lo hicieron que la verdad que el tema que vos le quieras dar ellos se abocan igualmente tengo un cuerpo docente increíble la escuela es los docentes la escuela es son los alumnos son el ordenanza los cocineros el chofer del ómnibus que lleva los nenes todos somos la escuela 66 hermoso buenísimo y lo último que te quiero que te quiero preguntar respecto de de eso ¿no? la lucha esta que ustedes llevan adelante hace tanto tiempo ¿ha logrado alguna batalla ganada en esto? ¿han logrado que paren las fumigaciones por lo menos en el horario escolar que se alejen los metros que dicen las ordenanzas? ¿qué consecuencias ha tenido toda esta lucha que ustedes hacen poniendo el cuerpo hace tanto tiempo? Sí más allá que yo te decía que por ahí fue solitaria al principio es como que después la gente se fue preocupando más y ocupando y nosotros la gran lucha que comenzamos y la primera batalla ganada es que los campos linderos a la escuela hace tres años que se dedican a la ganadería no hay siembra en los campos de alrededor de la escuela sí los hay a cuatro kilómetros que el tema es que cuando se fumiga y la deriva el viento va para la escuela la deriva llega pero si es es una batalla ganada algo que me pone muy feliz porque no se hubiera logrado si no hubiésemos hecho ruido nosotros ¿qué te parece? y te ha sucedido en los últimos tiempos de que esos campos linderos que están lejos digo no los que están cerquita que tienen ganados sino los sojeros que están alejados fumiguen cuando ustedes están en la escuela y están en clase o respetan el horario escolar no no nos pasó en el 2017 o 18 no 17 y bueno salí era el día de mi cumpleaños por eso me acuerdo me fui hasta la policía rural y le dije que estaban fumigando y bueno el policía me dice no tiene todos los permisos está todo está todo bien y le dije pero el viento va para para la escuela llega o el veneno porque el olor lo conocemos enseguida lo distinguimos y bueno hubo ahí algo medio mal barajado me parece porque en realidad no sé si tenía todos los papeles porque después por fotos me pasó a la noche las fotos del carnet y demás y se veía que era la noche que los había sacado a la foto no era de día así que bueno a partir de ahí cada vez que van a fumigar porque es una empresa muy muy poderosa me avisan me llaman y me avisan a lo que yo les contesto nosotros no estamos en clase pero alrededor de la escuela hay un barrio entonces la deriva llega le llega a la gente del pueblo también y si sabes que pasa luego que llega hasta el barrio va a haber denuncias entonces bueno toman algunos recaudos espero que dejen de hacerlo está súper comprobado que se puede hacer agroecología que le va a ser rentable también así que sería bueno que lo hagan excelente bueno Estela yo te agradezco mucho como le dije a Yamila también desde este humilde espacio espero poder contribuir a la visibilización de su lucha a mi su lucha me llega me toca me emociona un montón y por eso te quiero no solamente agradecer por haber participado en esta breve charla sino también por eso por ponerle el cuerpo y la salud literalmente día a día para proteger a nuestros chicos a nuestras comunidades y tratar de lograr una escuela mejor una escuela que sea libre de agrotóxicos como siempre decimos yo te tengo que agradecer justamente por eso porque está bueno que esto se sepa que se visibilice el problema y principalmente que la gente se anime los docentes rurales que pudieran cerca de sus escuelas se animen a denunciar no van a quedar sin trabajo no los van a dejar sin trabajo es un derecho que tenemos y una obligación como docente de cuidar a nuestros gurises yo por mi parte no quiero que mis nietos algún día digan que no luches eso no lo van a poder decir así que te agradezco mucho con mucho a vos mucho a vos y te mando un saludo grande gracias gracias